y bueno amigos ya estoy aquí con la invitada especial de esta semana ella es Fernanda Murillo la psicóloga del corazón de rompiendo fronteras Fernanda bienvenida cómo estás gracias muy contenta de acompañarte aquí en tu programa no 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 bienvenida estamos muy contentos y luego más porque sabemos que es muchísima muchísima información o muchísimas buenas cosas que decir acerca del día de la mujer que ya estamos a un día de festejar aunque yo siempre digo que lo debemos festejar todo el mes verdad pero bueno cuéntanos primero que nada rompiendo fronteras que es este tu programa de radio cuéntanos un poquito de él que es rompiendo fronteras si pues les comparto te comparto serena que nosotros tenemos un programa de radio todos los miércoles se llama rompiendo fronteras y colaboró con otras dos hermosas mujeres carina soltero y mar y mora y una servidora y tratamos temas que van enfocados a empoderar a la mujer temas que van enfocados a inspirar a motivar a todas aquellas mujeres que tienen sueños para que logren culminar sus proyectos sus metas y también tocamos algunos temas a enfocados a la sociedad temas de pareja enfocados al matrimonio oye padrísimo no de todo un poco exactamente de lo que se vive el día a día no sea problemas en el matrimonio me imagino un poquito de todo no muy interesante oye pues padrísimo y ahorita precisamente en este en el mes de la mujer que es lo que han estado haciendo que es lo que van a hacer ya algún especial algo algo diferente si déjame te platico sorpresa si fíjate que todo el mes de marzo vamos a estar tratando temas relacionados a la mujer específicamente a a darles herramientas que todas las mujeres necesitamos en alguna etapa de nuestra vida para salir de situaciones difíciles porque quienes de nosotras no hemos estado en situaciones difíciles entonces el exclusivamente el mes de marzo nos tienen que sintonizar porque vamos a estar tocando temas de empoderamiento para la mujer y dinámicas muy divertidas también oye muy bien y eso que mencionas me encanta porque definitivamente yo creo que todos todas hemos pasado por momentos muy muy difíciles que a veces sentimos que nos hundimos o que no vamos a salir de ahí pero a veces un empujoncito una palabra o unas palabras como lo que acabas de decir o como lo que me imagino puedan decir no en tu programa es algo que que te motiva no es en ese momento de que estás con tu problema ahogándote que al final te das cuenta pues que estás ahogando en un vaso de agua no si de eso se trata de eso se trata de de que con el contenido que estamos a llevando a la comunidad te pueda ayudar te pueda alentar te pueda motivar porque como dices a veces solamente necesitamos escuchar una palabra para despertar para sacar lo mejor de nosotras y enfrentar enfrentar esa situación difícil que estamos viviendo claro y pues ánimo mujeres vamos a empoderarnos verdad a sacar este esa ese yo que llevamos dentro por supuesto por el por el lado bueno no hacer este a tener pues siempre motivación energía y todo pues para pues para nosotras mismas no como dicen hay que empezar por el amor propio y pues de ahí lo que venga no porque el amor propio es el más bonito claro mar y donde los pueden escuchar rompiendo fronteras recuerden mi gente un programa padrísimo que además también lo pueden ver por a través de facebook no si nosotros estamos todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde por triple w punto proyecto latino radio nos pueden escuchar por medio de la aplicación también pueden descargarla en su app stores totalmente gratis proyecto latino radio y también en nuestra página de facebook rompiendo fronteras en facebook rompiendo fronteras y ya estamos en instagram también rompiendo fronteras 2020 ok rompiendo fronteras 2020 rompiendo fronteras en facebook y proyecto latino proyecto latino radio la aplicación oye padrísimo ahí los podemos escuchar todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde fernanda muchísimas gracias de verdad este estamos encantados de que hayas estado aquí de esas palabras tan bonitas y por supuesto la gente síganla síganlas escuchando de verdad van a escuchar muchísimas cosas buenas consejos y de todo un poco gracias fernanda y nos vemos muy pronto gracias seguimos aquí con nuestro programa no se nos vemos en el próximo 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 programa no se 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 vemos en el próximo